Muy buenas tardes, Emma, para ti todo, tu televidente. Tenemos, sí, como situación general, la zona de Convegencia y Teotropical está interactuando con una inestabilidad atmosférica, originando abundante nubosidad y precipitación en casi todo el territorio nacional, en especial lo que son los estados centrales y occidentales. No obstante, para el final de la tarde, se espera incremento de nubosidad con precipitaciones por calentamiento diurno en todo el territorio nacional. Para la Gran Caracas esperamos ser el parcial anulado, precipitaciones, algunas con carácter tormentoso, una temperatura máxima para hoy de 31 grados centígrados y mínima para la madrugada de mañana de 19 grados centígrados. El oleaje en el mar Caribe está oscilando de 0.5 y 1.5 metros de altura y el viento fulgurado en noreste con velocidad entre 5 y 15 kilómetros por hora.